Bueno, en primer lugar, gracias a Dios por darnos esta oportunidad, ya que con esta carrera que hicimos hoy nos dio el pase para el Mundial de Budapest de Atletismo, e hicimos récord nacional también, que estamos muy alegres. Buenas noches, para mí es un honor estar aquí en mi segundo centroamericano y, como dijo mi compañera, poder establecer un nuevo récord nacional y tener el pase para el Mundial de Budapest, que se celebra este año. Lo que vivimos, bueno, fue algo tremendo, porque, como pueden ver, dos jóvenes nuevas, que es su primera vez en un centroamericano y lo hicimos muy bien. Para mí, le doy primeramente gracias a Dios por estar aquí y a mi entrenador, que siempre ha estado conmigo, apoyándome. Y vengo de un campo y le doy gracias a Dios por estar aquí, en mis primeros centros americanos. Y me siento muy orgullosa, porque hicimos la marca, y gracias a ella, a la campeona, Marilene, a todos. No, primeramente a ella, y a Anabel, y a Francina, y a mí por participar. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero dar un poco muy difícil, pero se logró el objetivo. Gracias a Dios, esta carrera yo se la dedico a tres personas que fueron mi soporte. Y en especial, se la dedico a Fortaleza Cofil, por darme la oportunidad de coger su puesto, porque ella no pudo, por una pequeña molestia. Me dio la oportunidad, me apoyó en todo el calentamiento, y me dijo que sí se podía. Confié, y sí se pudo. Gracias a mi entrenador, Ana José Tima, y Evelyn Del Carmen, por ser mi soporte y ayudarme. Me siento muy orgullosa y muy privilegiada de correr al lado de Marilene y Paulino y Anabel, unas mujeres en nivel olímpica y mundial, que nos dieron la oportunidad y confiaron en nosotras hasta el último momento. Dijeron que sí se podía, y sí se pudo. Nos vamos al mundial. Nos vamos al mundial.